Hola, hola, les saluda Carla López desde Honduras, hoy quiero mandar una felicitación muy especial y un abrazo enorme para mis amigos del Rincón del Santo de la Vieja Guardia por su quinto aniversario, esperando que se vengan muchos años más cargados de muchas bendiciones, mucho éxito y por supuesto de la misma pasión con la que siguen haciendo el Rincón del Santo esperamos que pronto nos podamos ver por la comarca Lagunera, esperamos regresar por allá y por supuesto compartir con amigos disfrutar de una buena gordita, de un partidazo de los guerreros y por supuesto también de Anthony el Choco Lozano así que un abrazo enorme, que sigan los éxitos, saludos de la guerrera Catracha Muchas felicidades a mis amigos del Rincón del Santo de la Vieja Guardia por estos cinco años de transmisiones espero y sigan muchos años más en este programa de aficionados para aficionados siempre con mucha sinceridad, autenticidad, pero sobre todo también con una intención siempre de construir alrededor de nuestro equipo que es Santos Laguna pásenla muy bien y de nueva cuenta, muchas felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!